La polifonía de los siglos IX al XI Por polifonía entendemos la coincidencia en un mismo instante de tiempo de dos o más sonidos de alturas distintas. La polifonía de los siglos XI Aunque la polifonía europea no nació en el siglo IX, los testimonios supervivientes más antiguos de su teoría y de su práctica, vinculados siempre al canto litúrgico cristiano, pertenecen en efecto a esta época. La práctica polifónica, conocida entonces como organum o diafonía, era de carácter improvisatorio, y en aquellos casos en los que quedaba definida en una secuencia estable, se transmitía de forma oral, al igual que el canto llano. Dentro de este contexto, la función de la polifonía siempre es ornamental y dependiente de las melodías del canto llano, que estaban fijadas por la tradición. El canto polifónico se empleaba para embellecer y hacer más solemnes las melodías del canto. Los repertorios de los siglos XI corresponden en su mayoría a fuentes teóricas, es decir, a tratados y opúsculos didácticos. Las fuentes prácticas, como el tropario de Winchester del siglo X, son muy escasas y a menudo no son descifrables con exactitud. En aquella época no existía un sistema de notación de las alturas de los sonidos. El canto litúrgico se registraba mediante la notación neumática o adiastemática, que indica el perfil melódico general, pero no la altura de cada sonido. Así, esta forma de escritura era útil como ayuda a memoria para quien ya conocía de antemano la melodía, que era enseñada y aprendida de forma oral. En vista de la necesidad didáctica, los tratadistas hicieron uso entonces de otras formas más precisas de notación, pero ninguna de ellas tuvo difusión ni aceptación universal. San Isidoro de Sevilla, en etimologías, divide la música en tres tipos, armónica, orgánica y rítmica. Música orgánica es aquella que se hace con instrumentos, pues organum significa instrumento o herramienta. Dado que, a diferencia de la voz, algunos instrumentos pueden producir sonidos de alturas distintas al mismo tiempo, los primeros teóricos de la polifonía llamarán organum a la práctica de dividir el coro en grupos o solistas que cantan notas distintas de manera simultánea. El tratadista del siglo XII, Johannes Affligemensis, dice En esta manera de cantar, que comúnmente se llama organum, las voces producen sonidos simultáneos al igual que en el instrumento al que llamamos órgano. El organum, entonces, no es una composición autónoma ni un género. Es una práctica que consiste en adornar o glosar con polifonía una parte o la totalidad de una melodía preexistente del canto monódico de la liturgia. Esta melodía preexistente se llamará vox principalis y la melodía que realiza el adorno se llamará vox organalis. Organum, sinfonía y diafonía son, en general, sinónimos. La palabra sinfonía alude a un intervalo específico que es empleado para efectuar el acompañamiento de la vox principalis en movimiento paralelo estricto. El tratado anónimo, música en Kyriadis, del siglo IX, dice en su capítulo X, Sinfonía es la dulce concordancia de sonidos disímiles y coincidentes, es decir, el acuerdo de sonidos de diferente altura que coinciden en un instante de tiempo. Guido de Arezzo, en el capítulo XVIII de su tratado Micrólogos, del siglo XI, dice Diafonía es una multiplicidad de sonidos simultáneos, que también llamamos organum, en la cual notas distintas difieren armoniosamente y armonizan en su diferencia. Sin embargo, algunos teóricos anteriores al siglo X, como San Isidoro, en etimologías, consideran a diafonía en el sentido griego como discordancia. Intervalos Los intervalos admitidos para la realización del órgano en paralelo son, tal como se los nombra en las fuentes, diapasón, octava, diapente, quinta y diatesarón, cuarta. Cuando el acompañamiento de la vox principalis no se realizaba en movimiento paralelo estricto, se admitía la presencia accidental de otros intervalos, considerados como consonancias imperfectas o como disonancias. Estas son ditonus, tercera mayor, semiditonus, tercera menor, tonus, segunda mayor y semitonium, segunda menor. Hacia el siglo XII comienzan a considerarse las terceras, mayores y menores, y en menor medida las sextas, como consonancias. Tipos de órganum El comportamiento de la vox organalis respecto de la vox principalis genera tres tipos de órganum. Paralelo Paralelo La vox organalis sigue siempre la misma dirección melódica que la vox principalis, a distancia de un intervalo fijo, quinta, cuarta u octava. Paralelo modificado La vox organalis no sigue exactamente la misma dirección melódica que su contraparte y combina movimientos paralelos y oblicuos respecto de la vox principalis. Paralelo modificado Libre La vox organalis combina movimientos paralelos, oblicuos y contrarios a la vox principalis. Paralelo modificado Al promediar el siglo XII, el movimiento contrario tendrá preferencia sobre el paralelo y el oblicuo. En los primeros ejemplos de polifonía escrita, sobre todo en el órgano paralelo y paralelo modificado, la vox organalis suele situarse por debajo de la vox principalis. En el órgano libre se invierte esta relación. A veces pueden producirse cruces entre ambas voces. Es importante destacar que, en todos los tipos de organum, la vox principalis nunca puede ser alterada ni modificada para acomodarse a la vox organalis. Esta última se improvisa o se compone desde un lugar subordinado y dependiente de la primera, que está fijada por la tradición. Primeras prescripciones teóricas Guido de Arezzo, en el Micrólogos, indica que, en el órgano paralelo modificado, conviene finalizar la sección de órgano con una serie de intervalos que convergen hacia el unísono. Guido llamará esta convergencia o cursus, y de ella ofrece varios ejemplos. Como vemos, la vox organalis procura moverse lo menos posible, y, preferentemente, por grado conjunto. Este es el germen del principio de economía de movimiento en la conducción de las voces, que luego será tan importante en la polifonía y en el contrapunto de los siglos posteriores. Estas formas tempranas del órgano que hemos descrito aquí continuarán practicándose de manera improvisada durante siglos en la liturgia cristiana, aun cuando la polifonía alcanzará otros desarrollos mucho más complejos. En el próximo video, iniciaremos la lectura del Tratado Música en Kiriadis.